Es una metodología que escribe un señor en un libro que se llama Gene Sharp. Gene Sharp describe 198 métodos y pasos que hay que seguir para derrocar un gobierno y creo que le acuña el término suave para que la sociedad que asume esta metodología de lucha crea realmente que es una lucha pacífica. Pero cuando uno lo vea leyendo, paulatinamente la metodología es una forma de lucha que combina acciones terroristas como la que nosotros estamos viendo. Bueno, la Guarimba es introducida aquí al principio del año 2002-2003 por Robert Alonso. O sea, no es una experiencia nueva. Ya nosotros la vivimos, la confrontamos, la derrotamos y estamos de nuevo derrotándola. En este caso la meten como uno de los métodos en la segunda fase de la metodología de Gene Sharp, en la tercera fase que es el calentamiento de calle. Pero en sí lo que han desarrollado aquí como Guarimba es un método terrorista. Terrorista si nosotros apelamos a los conceptos de lo que son el terrorismo. Yo inclusive en estos días escuché a un diputado de voluntad popular declarando sobre mi... cuando yo denuncio que son acciones terroristas y que están incurriendo en acciones terroristas y él dice que no, que es una protesta pacífica. Entonces yo le voy a leer aquí tres conceptos rápidamente del terrorismo. El primer concepto, que es el que emite la Convención de Ginebra en el año 1937 y se define como terrorismo actos criminales que se cometen contra el Estado con el objetivo de exponer al terror a determinadas personalidades o grupos determinados de personas o públicos. En el caso de la Real Academia Española ponen tres conceptos breves. Dominación por el terror, sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror y actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. En nuestra ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo se asume el terrorismo como un acto intencionado que por su naturaleza o su contexto puede perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano cometido con el fin de intimidar gravemente a una población obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. Entonces ahí en esos conceptos se ve claramente que esta metodología de la Guarimba que ellos han llamado la Guarimba es una metodología indudablemente terrorista. Terrorista porque siembra miedo y más allá del miedo, terror en la gente. Te puedo poner el caso en San Cristóbal, el barrio Sucre. Fue triste ver inclusive cómo la gente salía de sus casas al encuentro con la Policía Nacional. Y no salían por qué inicialmente, porque había varias barricadas controladas por factores que generaron tanto terror que la gente no salía de su casa. Ya no tenían gas, no tenían comida, no tenían nada, pero no salían por el temor a que los mataran. Eso es terrorismo. Porque están imponiendo lo que ellos creen que es el deber ser por la vía del terror. Y en el caso de Venezuela, en las Guarimba estas que están desarrollando, que no son más que acciones terroristas, están utilizando elementos pagados, mercenarios. Personas que le pagan 5.000 bolívares semanales para que se mantengan todas las noches tratando de armar barricadas o de sostenerlas al confrontarse con la fuerza del orden. Bueno, voceros de la oposición le dan vuelta al concepto. Dicen que el terror a través de la represión lo ejerce el gobierno. No, mira, el gobierno tiene una obligación constitucional de proteger al pueblo y de garantizar los derechos de las grandes mayorías. Cuando 20 personas hacen presos a toda una urbanización, el Estado tiene la obligación de salvaguardar y proteger los derechos de las grandes mayorías, no de esos 20 que por la vía del terrorismo están tratando de imponer sus ideas o de imponer lo que creen. O simplemente están cumpliendo una función para la cual le pagaron. Entonces, el Estado lo que hace es garantizar y proteger al pueblo y garantizarles sus derechos. Cuando nosotros abrimos más de 70 barricadas con la Policía Nacional y el apoyo de la Guardia Nacional en San Cristóbal lo que estamos es retornándole los derechos a todos los ciudadanos al libre tránsito, a la vida, a la educación, a la salud porque estaban, los tenían prácticamente presos en esos sectores. Los tenían encerrados y no podían salir por terror.